...algún día, va a ser toda una mujer, con una vida propia. No va a haber un lugar para ti en ese cuadro, acéptalo. Entonces, ¿qué me queda? A trabajar, no te olvides. Todavía tienes ese pequeño asunto con el barco. ¿Qué asunto? ¿Qué no con el embargo había sido suficiente? Efectivamente, pero resulta que ya se había hipotecado para pagar los gastos médicos de tu madre. Entonces, luego de liquidar eso, quedó bien un poquito. Miento, 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 miento. No es que haya quedado un poquito, te quedó un poco menos. Y te adiós la verdad que a la boca. No esperaba un negocio, así que un enocentón. Bueno, miento, la mera verdad es que la casa había perdido valor en los últimos años. Eso no fue la burbuja inmobiliaria, ¿entiendes? Está llorando, está llorando. Entonces, lo recaudado por la venta, menos comisiones, impuestos, y la planca. No alcanzó para liquidar la hipoteca. Bueno. Pero no te preocupes. Podemos consolidar eso con la deuda que ya habías acudido anteriormente. Más los gastos de necesaria que quedan pendientes. Para que nada más tengas que hacer un sopa, menso. ¿Y qué hicieron con mi madre después del empago? Tu madre. Se me había olvidado. ¿Dónde está mi mamá? Broma, broma, broma. Tu madre. Está en el mejor asco que pago. Cuidados personalizados las 24 horas del día. Sabíamos que ibas a querer lo mejor para él. Y no te preocupes. Entonces, el costo de eso se consumida por lo demás también. Un sopa. Menso. A trabajar, pues. Mamá. A trabajar, pues. Mamá. 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 Amén. Amén. ¿Hay alguien ahí? Sí, señor. ¿Tiene usted algo que ver con el banquero ese? Son su secretaria, señor. Tal vez mi próxima pregunta le parezca un poco rara. Yo necesito saberlo. ¿No hay nadie más? ¿Me entiende? Perfectamente, señor. ¿Usted quiere informarme algo sobre aquello de estrabajo? Enseguida, señor. Así que, ¿quieres aprender a trabajar? Sí, ¿cómo se hace? Ah, es duro el trabajo. Duro y cansado. Repetimos. Pues no me parece muy atractivo. Todos tenemos que trabajar chiquillos. Es cuestión de... Supervivencia. ¿Y no hay diferentes maneras de hacerlo? Ah, sí. Hay una gran marea de hacerlo. Aunque no siempre producen el mismo resultado. No. 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 ¿Qué ya hacen? De caliente. ¿Por qué todos se empeñan en ponerme y quitarme las camisas? Sin calentar mi vida. Y no podemos posponer la reacción, pero para la más tarde, un otro día, es que me siento un poco raro. No te preocupes. Es una sensación normal. Es tarde, ¿eh? Bueno, bueno, es que, es que, todavía no estoy preparado. ¿Cómo piensas, señor de David, si no trabajas? ¿Qué vas a hacer? No sé. No, no, no sé, pero eso lo decimos. Mi cuerpo es mío. No, mi hija. Mientras sigas teniendo deudas, tu cuerpo es de la que voy. Déjame anillanarte. No, 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 no. No puedes evitarlo para siempre, ¿sabes? Déjame, papá. Awww, qué quejoso es este niño. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 El trabajo ennoblece al joven ocioso le enseña como nada más el valor de la disciplina, la constancia y el compromiso, que proporciona las habilidades necesarias para que gane su pan de cada día con sus propias manos, y en última instancia propicia un dominio de sí que completa el proceso de iniciación de la sociedad, esta alquimia virtuosa que toma la materia prima del adolescente y lo transforma en adultez. El piso no se va a barrer por sí solo muchacho, esta máquina nunca reconoce mi huella, intenta con otro dedo, otro pulgar, ya registramos los diez. Fuerte, fuerteles, y les voy a tocar su parte con toda la mano, si es necesario. Ingreso denegado, ingreso denegado. ¿Cómo que denegado? Por primera parte, tiene cinco minutos de tolerancia nada más. Pero se entendió que yo estaba aquí intentando ingresar. ¿Qué quieres que haga yo? Que a punto de mi hora de entrada, eso sería corrupción. Pero si yo estaba aquí, es imposible, aunque yo quiera ingresar. O podría hablar con sus contadores. ¿Qué contadores? Está todo automatizado ahora. Mejor toma tu descuento como una lección. Pero si yo estaba aquí, caray. ¡Haz el último minuto! Si te hagas una anticipación, tienes tiempo de sobra para solucionar lo que hay imprevisto que asusta. Por lo menos, lo he estado haciendo a tiempo mis patos. Eso es lo que más le importa. ¿Qué es lo que ha pasado, Dios? ¡Sarcasmo! No pierdas tu inocencia, Raviencito. Es la única falta que te hagan. ¿Sí o no? En cuanto a eso, te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que he estado haciendo aquí por mis patos, ¿no? Pues perfecto. Y bien recibidos. La mala es que el par que consideramos factible, tomando en cuenta tu nivel de salario, no ha sido suficiente para pagar el interés compuesto agregado al principal. Entonces, la deuda es más grande que la deuda. Estás poniendo muy listo en estos asuntos, la verdad. ¿Cuánto más? Un poquito más. Tres, cuatro años suplementar. Un cinto al máximo. Dependiendo de las fluctuaciones en nuestras tasas de interés. O más, si los intereses siguen superando mis patos. Es posible, en teoría. Pero poco probable. Los expertos indican que este pico en las tasas de interés puede durar poco. Si no, ya no sería un pico. Sería un antipelado. Llegó alguien que quiere verlo, señor. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese antipelado? Ahí afuera. ¿Y para qué necesito ir afuera si te tengo aquí, aquí? Porque aquel alguien ahí afuera soy yo. ¿Cómo? Sí, aquel alguien ahí afuera soy yo. Me gusta como se está poniendo esto. Entonces, me voy. Y ahí vas a estar. Ahí estoy ya. Mmm, dobles, disfraces, doppelkerkels. ¡Qué delicia! No me mire. No me mires o me convierto de nuevo en sombra. Correcto. Hasta pronto en la superficie. ¡Gabri! 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 ¡Nomé, donis! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel, tranquilízate! ¡Gabriel, espérate! ¡Gabriel, no! ¡Gabriel, no! ¡Gabriel, ¿qué quieres de ti? ¡Tanquil! Gabriel, Gabriel, por favor, Gabriel, mírame, Gabriel, mírame. Gabriel, mire, mire quién soy, mire quién soy. Gabriel, mírame. ¿Sandra? Sí, sí, soy Sandra. Sí, a mí. ¿Qué es eso? ¿Soy tú de verdad? Sí, soy yo de verdad. ¡Mil, bájate de ahí! ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde? ¿Por qué no me llevaste? Gabriel, no me hagas preguntas que no voy a poder contestar. Pero por tanto tiempo, me llevaste aquí solo a Mercedes, el señor, y no sabía qué hacer. ¡Ey! Mis acciones no son del todo mías. ¿Qué quieres decir con eso? Que uno no siempre es dueño de sí mismo. Lo mismo me dijo la secretaria aquí. ¿Qué te dijo? Que mientras siga teniendo deuda, es un cuerpo de la creedora. No, no le creas, mamá. Gracias a su mamá. Yo no te amo. No, no, no te asustes. Es normal. Sí, pero es que... Tanto ha sufrido el chico. Tanto. ¿Para qué sirve tanto sufrimiento si no cumpliese algo mejor? ¿Para qué? No, no te amo. Es que... Entonces, muéstrame como me amas. Tanto ha sufrido el chico. Tanto ha sufrido el chico. ¡Gracias! 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 Gabriel, pero... pero no se puede... ¿Cómo que no se puede? ¡Marchamos y ya! ¡Vámonos! ¿Marcharnos y ya? ¿Tú crees que es tan fácil? ¿A dónde sea que vayamos, va a estar él? Para no, ya salga. Para no, ya... Tiene sus tentáculos en todo. ¡Controla todo! Pues no a mí, y no a nosotros No llegaríamos ni a diez pasos de aquí, te lo aseguro Pero tú si pudiste salir, y durante mucho tiempo Por él, y sin ti Hablaré con él de obra, hombre Que hablaras con él ¿Hablarás con él? No eres ni una mosca muerta en sus parabrisas, chico Era una mosca muerta, entonces Gabriel, tenemos que ser realista Estoy siendo realista Soy tan insignificante para él que pierde cuando me han ido Pierde sus pagos, que es lo único que le importa Pues se los puedo mandar desde donde estemos Tu paguito mensual por Western Union, ¿no? Ya me lo imagino haciendo cola por su remesa con todos los demás campesinos Búrgate, anda No me estoy burlando de ti, hombre Pues si no, voy a dejar que haga los pagos a distancia Y voy a tener que quedarme aquí Hasta que me quiera esa maldita deuda ¿No es así? ¿Y en cuánto tiempo va a ser ese? A ver Más los años suplementarios Gabriel, párale Gabriel, párale Gabriel, escúchame No tiene caso terminar los cálculos Jamás vas a poder liquidar la deuda Ese es el chiste ¿Ya lo sospechaba? Lo siento muchísimo ¿Lo sientes? ¿Es lo único que tienes que decir? Es injusto Es una injusticia Una injusticia Una injusticia que bien pobre hiciste por evitar No pude ¿Por un violón? Que no pude, carajo Has estado en cuartuvernio con él desde el principio El tetapero femenino El anzuelo amoroso No, Gabriel, no Y yo, ahí No, Gabriel Gabriel, no, no fue así Bravo Felicidades a los dos Asegúrate nada más Que se mocha con tu mitad Gabriel Tienes que creerme que así no pasó Tienes que creerme Hice todo lo posible por salvarte Por eso me mandó afuera Gabriel No me desesteñes así Gabriel, te amo Te amo Te amo ¿Me amas? Con todo mi ser Con todo mi ser Sandra, Sandra, Sandra No todo lo estás perdido ¿Cómo? Mira, mira Me he puesto a estudiar en las noches cuando él se va La cosa está así Él agrega mi deuda Mi deuda A su cartera vencida ¿Sí? Luego hace una Enajenación ¿Qué? De esa cartera vencida Entre dos De las varias empresas Que tienen Pago diferentes nombres ¿Cómo? Por ejemplo Esta y esta La puede deducir de sus impuestos Nunca lo haría Nunca ¿Por qué? En vez de que la pague yo La paga el gobierno Con devolución de impuestos ¿Por qué no conozco? O si no quiere hacer eso Pues nada más que espere Hasta el próximo rescate Ancario ¿Por qué? Esa gente siempre sale ganando Porque así moriría todo el asunto Y no quiere que muera Quiere que le pagues intereses de por vida Y que le proporciones mano de obra barata Mientras tanto Quiere todo Todo Pero Gabriel Podríamos vernos de vez en cuando Y... ¿Vernos de vez en cuando? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Ojalá las cosas no fueran así Pero así son Tiene que haber otra solución No, no hay Sí Hay un último recurso ¿Cuál? Tenemos que matar No, no Eso es imposible No, no es imposible Sí lo es No lo es ¿Qué sí lo es? ¡Escúchame! Lo he estado observando Dicen que guarda una pistola En el último capón de su escritório También sé Dónde tiene la llave para abrir Gabriel Si tú sabes eso Él sabe que sabe No es cierto No le he dado el más Mínimo motivo para que sospeche de mí Aunque te volvieras invisible Él sabría Así que te tiene Como un chisado Gabriel Es un disparate Olvídate de él ¿Olvidarme de qué? ¿De mi condena perpetua? ¿De tener tu rato Verte marchar? ¿Y regresar a trabajar Como un burro? No es como tú y yo ¡Exacto! Él es malvado Malvado y tiene que morir Solo damos el diámencito Para que piense en otra solución ¿No te decías que ya no había? Hablaré con él ¿Para qué? ¿Para que te vuelva a hechizar Y contestar por lo que sea que te haga? Haré creyéndole razón ¿Ah, no? Tú ya no tienes nada más que ver con ese hombre Eso se acabó Gabriel, pero... ¿No entiendes? Hago esto por nosotros Para liberarnos a los dos Va a ser el principio de nuestras vidas No, Gabriel Va a ser el fin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Santra? 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 ¿Cómo me gusta cuando mi vista se pone doble? ¿Sin tener que tomar un solo trago? ¿Qué te ha dicho? ¡Órale, chamaco burbuja! ¡Has encontrado la clave de mi corazón! ¿No importa? Gabriel, por favor Sí, por favor, Gabriel No le saques Se está provocando Más de lo que he hecho ya Si has llegado hasta este punto Tienes que continuar ¿Has cruzado el único? Apuntar con una pistola es un crimen ¿Y por si? ¿Que usted no es culpable de un crimen? En absoluto Yo siempre actúo en estricto apego a la ley Por eso Nunca habría aceptado tu ridícula O jueza de deducir Tu leo de mis impuestos ¡Qué falta de ética, hombre! Los impuestos se pagan siempre Gabriel, por favor ¡Dispara, hombre! Gabriel, hazlo ¿Qué hago? ¡Que estás brillado! ¡Sí!